El excarcelado político Chester Navarrete condenó las detenciones que está realizando la policía a los manifestantes que han regresado a Nicaragua después de estar en el exilio para resguardar sus vidas. Una de las exigencias de nosotros era excarcelación de todos los riesgos políticos, democratización del país y una de las exigencias también garantía que los exiliados regresaran con seguridad aquí en Nicaragua pero ya vimos y estamos observando que no se están dando esas garantías de seguridad. O sea, seguimos en un sistema opresor, represor y pues no hay ninguna garantía para que los muchachos, los extrincherados y las personas que están afuera regresen con seguridad aquí al país. Y pues solo les decimos que fuerza, que sigamos luchando y que sigamos firmes en esta lucha para que pronto ellos puedan regresar con seguridad a un país en un verdadero estado de derecho y puedan regresar a una Nicaragua libre. Navarrete expresó que buscan las maneras de cómo ayudar a los manifestantes que se encuentran en el exilio ante situaciones difíciles que pasan estando lejos de su patria. Bueno, hemos venido también pidiendo apoyo a organismos internacionales, movimientos internacionales y un sinnúmero de colaboradores en el exterior que pues creo que lo único que estamos finalizando es en la organización por parte del apoyo. Sabemos que están sufriendo, sabemos que están pasando hambre, pero pues solo les decimos que fuerza, que también aquí hay jóvenes, hay jóvenes muy comprometidos en la lucha de Nicaragua para que ellos regresen a un país libre y democrático. Noticias 12, Teresa Reyes.